Yo no soy consciente de lo que nos está pasando Tú me miras y me gusta que no puedo negarlo No, 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 no puedo ocultarlo Si la culpa ya no es el alcohol Si aunque subieras oro también te daría caro Me di los dos penas para hoy Oye, oye Es que tú eres amiga Nunca nadie me hizo sentir así, tú eres la primera Con ese cuerpo y esa carita, tenerte quisiera Eres el verdadero quien pudiera No, 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 no La cámara lenta No despacio quitarte la ropa, ropa ¿Por qué eres tan perfecta? Por favor no hagas eso con la boca Tú fuiste enviada por los ángeles Tu fuiste miedo por Los Ángeles You say I'm losing my mind I'm gonna show you baby let me try Don't say no if you like it tonight Baby no te las mentiras I won't see you naked Baby girl, really you make me fuckin' crazy No puedo ocultarlo Si la culpa ya no es el alcohol Si aunque eso hubiera suyo también te daría caer Baby no dos pelas para hoy Nena En cámara lenta No les paso quitarte la ropa Ropa Porque eres tan perfecta ¿Por qué no hagas eso con la boca? En cámara lenta Tu fuiste enviada por Los Ángeles Oh 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 Gracias por ver el video.